Pa' la sepultura, cojitura Esto pa' que quede lo que yo hago dura, cojitura Demasias noches de travesura, cojitura Vivo rápido y no tengo cura, cojitura Y eres joven pa' la sepultura, cojitura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones la guantera La hago pa' mi gente y la hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Cojitura Cojitura Esto pa' que quede lo que yo hago dura, cojitura Demasias noches de travesura, cojitura